Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedar y no tener que inventarte Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Que quiero quedar para no imaginarte respirar y vivir A un milímetro de ti A un milímetro de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.